Aquí estamos señoras y señores De salir a bailar Ha llegado todo el momento De salir a bailar Este lindo San Juanito Sé que te va a encantar Este lindo San Juanito Sé que te va a encantar Si tu padre no se encuentra Sé que me correrá Si tu padre no se encuentra Sé que me correrá Porque ella siempre dice Que era mucho para mí Porque ella siempre dice Que era mucho para mí Ven baila mi amor Sigue nomás Baila mi San Juanito Ven baila mi amor Sigue nomás También para gozar ¡Moyana! ¡Ajá! ¡Moyana, Salud! ¡Moyana! ¡Muyana, Salud! ¡Muyana, Salud! ¡Muyana, Salud! Está llegando el momento de salir a bailar Está llegando el momento de salir a bailar Este rito San Juanito, sé que te va a encantar Este rito San Juanito, sé que te va a encantar Así, así, ¡ay! Si tu madre no se encuentra, sé que me correrá Si tu madre no se encuentra, sé que me correrá Porque ella siempre dice que eres mucho para mí Porque ella siempre dice que eres mucho para mí Ven, baila mi amor, sigue nomás Baila mi San Juanito Ven, baila mi amor, sigue nomás La vida es para gozar ¡Y goza la vida! ¡Vamos a producciones! Tranquilo, vamos a ir Porque ella siempre dice que eres mucho para mí Porque ella siempre dice que eres mucho para mí Ven, baila mi amor, sigue nomás Baila mi San Juanito Ven, baila mi amor, sigue nomás La vida es para gozar Goza la vida Y no dejes Que la vida te viva Son de ríos para ti ¡Ajá! ¡Eso! Alza tu chelo, sírvete lleno Chele alza arriba, sírvete lleno Alza tu chelo, sírvete lleno ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sale! ¡Cámona en ti! No desea la gente que no se cansa la mano arriba No desea la gente que no se cansa la mano arriba